La banca solida, regaña solida. Jajaja. La banca solida. Regaña solida. El grudo como hago las cosas. A mi lecho macho que lo volteo. Claro que lo viene. Ya para estar pendientes los ojos. Ya, si yo no puedo ponerle cuidado. A él como lo puedo para haciendo las cosas, me lo digo de lo que estoy haciendo yo. Como distraigo en algo y cuando voy a ver... No tiene tiempo. He hecho las cosas mal también. Tranquilo, amigo. Corjeo, disculpe, 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 disculpe. Corredores, disculpe, disculpe, disculpe. No, no. No, no. No tienen peligro de que. Si, pues ya no tiene. Ah, nosotros otros son los pequeños de desmillo. Pero, ¿es la desmillo y de la asomadera? No, la asomadera y ya la forma queda palchocis. Se me pasa acá. Entonces cuando vaya a hacer una charola, es de mujer, uno es que nos roba todos los zapatos. Y para secarlo cojendose, pues... Sí, yo así estaba haciendo, porque ya dije, por favor. No se seca. Entonces se le saca toda la grasa. Se le doy a toda esa grasa. Cuando tenía ese niño, le echaba de ese, cuando tenía el muro, y mismo ahí mismo le secaba. Porque eso quedaba marchasísimo. Ya, yo le eché ahí, con la camisa y... Con el pH, digamos. Con el pH. El pH, no te pongas bien, ni nada. Con el pH, para estar corriendo las manchas. Se le doy bien solos. Se le doy bien. Se le va subiendo la camisa. Se le va subiendo la camisa. Se le vuelve, ya mancha. Se le va a poner un pedazo de cuero, porque no está tallando la mano. Se le va subiendo la camisa. 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 Ayer lo lleve, para probar, pero me queda muy grueso. Muy grueso. Desbásterlo, pues. Y... Se le saca la pieza que necesita, y en esta máquina que está aquí, ahí se lo mete. Se lo va graduando. ¿A qué grueso lo necesita? ¿Les basa en general? ¿O solo los filos? ¿Todo? Ah, sí, esa no salía. Ah, porque ese sí me gusta ese color. Ah, sí me sirve. Ay, sí, anoche estaba probando. Allá. Ah, entonces, si se puede hacer eso. Lo puede dejar bien el ladito. Ah, ahorita voy a hacer eso. Voy a poner una de estas aquí porque el delimitante lo ha dejado exponiendo y no sirve. ¿Dónde? Está pesado, cargatelo. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Se va prendido? No. Ah, no. No. Nadie salga. ¿Cómo quiere hacer? Si sepa cortar cordones, va aquí, va. ¿Qué le parece? ¿Para cortar qué? Cordones. Ah. A veces que uno no va... Se que se esfuerce un cuchillo, o sea... ¿Te cortaste? Ya. Y ya. ¿ encounterles una buena idea? ¿ cents? ¿Cuál está bien? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece usted? ¿El insecto? Ok. ¡Gracias!